Margarita, Margarita No me subas tan arriba que las hojas en el árbol no duran toda la vida From the distance I can see you As you sit there by a window I can see your pretty blue eyes shining like cielito lindo Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Ay, frica de bingo, échale, 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 bingo I'm gonna get your pretty red dress And a pair of cowboy boots We'll drive down to San Benito And we'll dance to Tacuachito Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito, vente, vente Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see Pretty Margarita crying over me Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see My pretty gringuita crying over me Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.